El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que es previsible que los precios del barril del petróleo a nivel mundial se mantengan débiles durante un tiempo prolongado, pues no será cuestión de meses, sino de años para que regresen a los niveles anteriores. Realmente yo creo que uno de los grandes valores que tiene el ajuste fiscal que se determinó es precisamente suavizar también el impacto para el 2016, dado que es previsible que dure por un tiempo más o menos prolongado esta situación de precios del petróleo débil. Entonces, en ese sentido, yo creo que suavizar el impacto para el 2016 es un buen propósito por parte de la Secretaría de Hacienda. Agustín Carstens habló en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y en este mismo contexto, Gustavo Madero, líder nacional del PAN, anunció que se abrió una investigación contra el senador Ernesto Cordero por haber faltado a la sesión de Congreso General y asistido al supertazón. En esta reunión plenaria, el Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro definió la agenda con la que concurrirá al próximo periodo ordinario de sesiones y definió que su prioridad será la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el Universal Televisión, Horacio Jiménez.